Parece ser, yo les comento la guitarra, Julio cambia la guitarra, como puede ser la luz enfocada en este momento, no, no es necesario, dice, porque cambia el instrumento, un gozo económico. Pero bueno, porque cambiamos varios temas, de hecho anterior que hubo varias gente que, ah, son todos los mismos, nosotros y ustedes, entonces cambiamos varios temas, pero medio así de sopetar. Volátil, Marcelo. ¡Vamos, Marcelo! 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 ¡Vamos, Marcelo!